¡Flipa! ¡Flipa! Que esta mañana me ponga a buscar mi certificado de estudios en el cajón de mi padre y al oro con lo que me encuentro. ¡Con esto! Una carta a Papá Noel. ¿Y qué es? ¿Alguna que escribiste de pequeño? Que no, que no es mía. Que es... de mi padre. ¡Flipa! Una carta de mi padre a Papá Noel. ¿Pero esto qué es? De hace mogollón de tiempo, ¿no? Que no, que es de este año. ¡Mira la fecha! Hostia, sí es verdad. ¿Y qué dice? No lo sé, no lo ha leído. Me da mucha tristeza pensar que mi padre aún crea en esto. A ver, querido Santa Claus, soy Agustín de Basauri. Otro año más te pido, por favor, que te pases por mi casa estas navidades. Solo quiero darte un abrazo. Te lo llevo pidiendo casi 60 años. Bueno, bonito es bonito. Espera que sigue. Si no vienes voy a dejar de portarme bien. Y lo primero que pienso hacer es echar a mi hijo de casa, que es la persona más mediocre del mundo. Y ya es hora de que rehaga su vida. En tus manos está salvarle. Posdata. Mándale saludos al ratoncito Pérez. ¿Es que? No me lo puedo creer. ¿Y esto ha escrito tu padre en serio? Sí, que sí. Y calla, que he encontrado más cartas. Fíjate, fíjate. ¿Todas estas cartas ha mandado? Y todas devueltas por correos. Normal, si es que es normal. Fíjate qué dirección ponía. Don Papá Noel, dirección casita de chocolate. La que tiene renos y enaritos. País mundo de la fantasía. Menudo siroco de mi padre. Calla, que si este no ve a Papá Noel, es capaz de meterme la colcha en un cajero y mandarme a dormir ahí. Joseba, te voy a pedir un favor. Borja, no me voy a disfrazar de Papá Noel, ¿eh? Joseba, por favor. Te digo. Que no te iba a pedir eso. Por favor. Vale. Bueno, sí. Hazlo por el espíritu navideño, Joseba. Por el muérdago y todo eso. Borja, que no. Que siempre estás igual. Me he disfrazado de Power Ranger, de marciano, de nicaragüense. Joder, que parezco mortadelo. Vale, vale, vale. Ya sé el tipo de amigo que eres tú. Que te da igual que me echen de casa. Vale. Hazlo, tío. Que se lo tenía que pensar, dice. Vamos. Pues yo paso de esperar a que el señorito se decida. Porque yo amigo es así. Así tengo. Que cualquiera me lo hace sin pedir nada a cambio. Yo si me das 50 euros a la riz y en punto aparezco en la ventana a tu casa. Pero bien disfrazado, ¿eh, Sabi? Que se lo tiene que tragar. Y tráete un saco con un montón de juguetes, ¿eh? Sí, hombre. ¿Dónde saco yo eso? Pues no sé, Sabi. Vas a Cáritas, ¿eh? Les dices que tienes problemas con las drogas y ahora que es Navidad seguro que esta gente te da un montón de juguetes de segunda mano. Hazlo bien porque mi padre me echa de casa. Yo soy de alguien a quien le encantaría que me echaran de casa, ¿sí? ¿Sí? Y desde aquí le mando un aguinaldo. Y Zascun, para ti. Oye, papá. Que está hablando con un colega que me ha dicho que ha visto a Papá Noel entrando a Basauri. ¿Te imaginas que viene aquí? Calla, calla. Ya me gustaría. Pues ojo, yo creo que este año sí, ¿eh? Ojo, ojo. Pues Dios te oiga. Porque la amante a Dios es que le voy a dar ese hijo de perra. Va a ser de campeonato. Toma. Toma, liada. ¿Pero qué dices, papá? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo oyes? Se la tengo jurada desde el año que le pedí el tren Apache y va y me trae una mierda de tren de madera agarrada a un cordel. Hombre, solo por eso, papá, no sé. Pues desde entonces todos los años le mando una cartita para que venga. Se va a enterar el cabrón ese. Se va a enterar. A ver, a ver, a ver. Que tampoco es para tanto, papá. Que ha pasado mucho tiempo, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque tengo preparado una emboscada que se va a cagar. Y espérate, como me entero yo que los renos no muerden, voy a agarrar esos bichos y voy a hacer unas morcillas de burgos que... Atención a la asomantada de hostias que se va a llevar el sabio. A ver, papá, que te tengo que contar una cosa. Que igual, solo igual, papá Noel no existe. Que no existe, de verdad. Los cojones que no. Mira, mira cómo sube. Bueno, 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 bueno. Increíble, si viene fumándose un forro. Venga, acompáñame. Se va a enterar. Venga, se va a enterar. Acojonante mi padre cargando la escopeta con balines de punta hueca. Javier, Javier. Papá, escúchame. Suelta eso. Suelta eso, por favor. Que el que viene no es papá Noel. Que es... El tren Apache. ¡Jau, jou, jou! ¡Jau, jou! Menuda potra ha tenido el sabi con los juguetes de caritas. Yo lo siento mucho por el niño Saharaui, pues que se va a quedar sin el tren Apache. Lo siento de verdad. Pero... Y la felicidad de un padre, ¿eh? Eso no tiene precio. Anda, come el bocadillo, que aún te queda mucho recorrido. Oye, yo siempre, siempre he creído en ti. Vamos, toda la vida. Así como con pulgarcitos, pues no sé. Yo he tenido mis dudas, ¿sabes? Oye, que igual, igual papá Noel tiene que seguir repartiendo regalos, ¿eh? Lo sé, lo sé. Solo contarle una cosita. Oye, a mí, fíjate lo que te digo. Algo que detesto es la cantidad de papá Noel falsos que pone en la ciudad. Porque en Papá Noel solo hay uno. Y nada más que uno, ¿eh? Vamos, digo yo. A mí desde pequeño siempre... ¡Jau, jau, jau! ¡Corre!